Muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo video de FEDLATISOS de Quinto Continuamos, estamos en el centro de los golems, centro de creación de golems hemos completado esa pierna izquierda que nos faltaba que hemos conseguido llegar la pieza hasta aquí pero no la habíamos colocado no encajaba, no me encajaba y nos faltan dos piezas más para completar este dos piezas más el golem vale, vamos a ver cual era lo que nos queda eran cuatro puertas mira aquí atrás no lo hemos hecho sale en el mapa en los puntos factoría pierna izquierda, vale factoría el brazo izquierdo wow, dónde está el otro no sé por qué lo hemos descubierto vale, vale vale, vale, vale pues vamos a por ese está lejos esto, ¿no? está muy lejos uy, hay una raíz aquí vamos a pillar la raíz si llegamos, eh que no sé si el hueso este ostia ya se ve ni el hueso este no sé si es ah Vale, llegamos a la red de Huixioc. Vale, era impresionante no perderse, el golem está ahí abajo, ¿no? ¿Dónde estaba eso? Tengo que pasar por delante de esos, ¿no? Lupe Stamina. Vale. Vale. Ya estamos. Pierna derecha. La pieza nos cerraron la puerta, como las otras dos. Sí, siempre hay... No hace falta moverlo, sí. Vale, ¿y aquí cómo os ha costo? Vale. Si me dan dos piezas... ¿Qué es esto? No hay que atenderlo. Mi defensor me toca... ¡Ah! ¡No hay que atenderlo! ¡No hay que atenderlo! ¡No hay que atenderlo! ¡Suscríbete al canal! 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 Genial, ¿cómo hago esto, tío? ¿No? Genial, 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 ¿no? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahí está. Gracias. ¿Cómo lo hacemos? Gracias. 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 No puede con él. No puede con él. Pa, ¿cómo se sube esta pieza? Pa, ¿cómo se sube esta pieza? Pa, ¿cómo se sube esta pieza? ¿Cómo hacerlo, tú? Pa, ¿cómo se sube esta pieza? Pa, ¿cómo se sube esta pieza? A ver... Pa, ¿cómo se sube esta pieza? 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 Gracias por ver el video. Pobre. ¿Aguanta ahí? Aguanta. ¿Aguanta ahí? ¡Suscríbete al canal! Espera, tengo que poder cogerlo, ¿está ahí? Ahora me voy a dejar, ¿eh? 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 Ahora me voy a dejar. Ahora me voy a dejar, ¿eh? Ahora me voy a dejar, ¿eh? Ahora me voy a dejar, ¿eh? ¿Qué? Ahora me voy a dejar, ¿eh? 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 ¡Gracias! 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 Si no me ven, vamos Por lo menos fijo ¡Gracias! ¡AOR! ¡eni. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hustia! ... ¡Hostia, hostia! Tengo problemas aquí, ¿eh? A los Yelma. ¡Tiro dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Tiro dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Papa, ya está. ¡Gracias! Link, solamente necesito una última cosa. Se trata de mi piedra secreta del espíritu. Se halla en el lugar que ves marcado. Te ruego que me ayudes a llegar hasta ella. La senda es muy peligrosa. Afortunadamente, el cuerpo del golem que has ensamblado posee un poder oculto. Durante el camino descubrirás cuál es. Ah, puede haber algo. Te lo ruego. Ayúdame a reunirme con mi piedra secreta. ¿Puedo subirme o qué? ¿Puedes desplazarte las lomas del golem de minero y controlarla? Bueno, pero no me voy a gastar la mojita. Bueno, pero no me voy a gastar la mojita. Empuña alguna de las manos y protegerás tus ataques. La senda que conduce a la piedra secreta es larga y peligrosa. Es detenerte y recoger armas cuando las veas. Procura aprender a manejar bien el golem y así entrar más preparado para ser frente a cualquier imprevisto. El golem de minero es posible combinar objetos con los brazos y la espalda del golem de minero. Traceros serán capaces de servirte de ellos por la muerte o por atacar. ¿Te vas? ¿Cómo lo combina? ¿Te vas? ¿Se va directo por los enemigos o qué? ¿Qué pasa? ¡Va! Me voy a colar de esto. No te entiendo, tío. La verdad es que la pasa más sencilla. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Ahí está! ¡Gracias por ver el video! 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 Oh no, oh no. Y si es el templo del espíritu más no podrás escalar al candidato a los lomos del golem y ahora lo puedes aprovechar para llegar hasta la piedra secreta. No vamos a ir a escoger un cohete de estos, pero de los siguientes también hago para subir. Templo del espíritu, emplazamiento del recéptulo del espíritu. Templo del espíritu, en la oportunidad de que llegue las flotillas de un terreno a las flotillas. Templo del espíritu. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mierda. 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 Me he puesto por me cocinar antes de... ...y esos brazos de repuesto, tengo cuidado. Aprovecha para atacar cuando se pare. No sé ni lo que hacía el minero. No te acuerdas. 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 Tú sabes que vamos a distancia. Ya no tenemos nada para dejarla. Vaya, cobertura. ah 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 ¡Suscríbete! Falta Goku, no bajes la guardia. No podremos superar sus defensas. Pensamos en una estrategia. Uff, me gusta la tontería esta. Tengo que cañar contra las cuerdas ahí. Un corazoncito. Un corazoncito. Un corazoncito. El ledo que me faltaba con el guante El ledo que me faltaba con el guante Hace mucho, mucho tiempo Zelda me pidió que te ayudase Pertenezco a la tribu Zonan Y soy la sabia del espíritu Minero Dharma de Rasgo Al fin nos conocemos, Lin Gracias Con tu inestimable ayuda He logrado recuperar mi piedra secreta Inicialmente Mi intención era despertar en cuanto adquirieses la tableta de prunia Quería enviar mi espíritu al gole en mi guiarte Pero los esbirros del rey demonio Runcaron mi plan Afortunadamente Al fin has logrado encontrarme por tu cuenta Link, la mano Yo, minero La sabia del espíritu Te concedo mi poder Por favor Afértelo Desde este momento Nos une un profundo vínculo En lo sucesivo Mi espíritu residirá en ese golem Así podré prestarte ayuda Lo del pasado lejano De la era de la que estableció el reino de Irula Las circunstancias me obligaron a renunciar a mi cuerpo Y convertirme en un mero espíritu He aguardado con la tableta de prunia Para poder comunicarte algo vital Es hora del rey demonio Que no haya podido contactar contigo antes Pero aún así no puedo evitar sentir cierta culpa Te ruego disculpes mi tardada Bien Ahora ya puedo centrarme en lo que quería contarte En la era de la que procedo Tu pasado remoto César la despertó como sabia del tiempo Y se reveló entre nosotros Reveló entre nosotros Por eso quiero contarte la enorme tragedia Que tuvo lugar en el pasado día Y también hablarte sobre cómo César la obtuvo la petrosecreta Y viajó a través del tiempo En el pasado tomó una importante decisión Y precisamente de eso quiero hablar Hace mucho tiempo Los Zonan Descendientes de los dioses Abandonaron los cielos Y se asentaron en la superficie Con ellos Trajeron artefactos Que amplificaban el poder de sus portadores Las piedras secretas Mi hermano pequeño Rauru Usó el saber de los Zonan Para guiar a sus gentes Y al hacerlo Conoció a Sonia Su futura esposa Rauru entregó a Sonia Una de las piedras secretas Y juntos Establecieron un reino En aquellas tierras Los nuevos monarcas Decidieron darle el nombre de Hyrule Al reino que acababan de fundar Con ayuda de sus gentes Crearon un lugar lleno de prosperidad Pero un buen día Ocurrió una tragedia Un malvado hombre se alzó en el desierto Ganondorf, el patriarca Gerudo Arrebató la vida a Sonia Y la despojó de su piedra secreta El poder de la piedra Hizo que Ganondorf se transformase En el rey demonio Y creó un ejército monstruoso Para conquistar el mundo Las gentes de Hyrule se defendieron De los monstruos con uñas y dientes Pero el poder maligno Era tan fuerte Que acabó arrinconándolos Rauru trazó un plan Que les permitiese cambiar El curso de la guerra a su favor Encomendó piedras secretas A poderosos guerreros Convirtiéndolos en sabios Y juntos se dispusieron A vencer a Ganondorf Rauru y los sabios Ganaban en número Por lo que deberían haber triunfado Sin embargo El poder del rey demonio Había crecido más De lo que podíamos imaginar No logré Resistir sus violentos ataques Perdimos la esperanza De alzarnos con la victoria Pero Entonces Rauru decidió jugar su última baza Patético Se acabó Rauru Tu orgullo será tu perdición Ganondorf Ganondorf ¡Suscríbete al canal! 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 Así está de venir a la supervivencia y siguiendo su forma de recorrer a su suelo, excavando materiales. Cuando estés viro de Rimon y invadí el templo de Espíritu, estoy escondendo y aguardado recientemente, pero gracias a él voy a poder retomar mis sabores. Te agradezco de todo corazón que tengas ayudado. Por estar en mi grado y quisiera entregarse, estoy hallando la excavación de su suelo. Hoja ancestral. Arma ancestral similar a una daga que posee la capacidad de eliminar a algunos enemigos. Se llama ser pequeña para poder blandirla, así que suele usarse como flecha. Como ya te expliqué, me dedico a recoger materiales siguiendo las instrucciones de Doña Minero. Si dispones de zonaino, te ruego que me lo entregues. Por esto comprendo que quizá te resulte fácil y dependerte del tal material de modo que te recompensaría. Si me entregas 50 piedras de zonaino, te daré una hoja ancestral al campo. Ahora no. Y al otro supongo que es lo mismo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, en esta parte. En el siguiente día seguiremos la pista de la espada. Iremos a por la espada, no sé si iremos al dragón. O iremos a buscar el gran árbol de Kuk. O sea, por qué aquí. Súper localizado. Es increíble. Vale. Lo que vamos a decir es que desde el cielo no podíamos subir. Y abajo, pues no sé, empiezo a buscar el subfuelo, ¿no? Entonces tenemos que buscar la raíz del árbol, lo hago. Ya veremos qué hacemos. De momento lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado este vídeo, si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Hasta pronto.